¡Diablos! 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 ¡Eso es muy lindo, eh! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Tú estás nítido! La verdad, yo salí feo, madre Yo estoy bien ¿Pero qué pasó que ustedes están apagando? ¿Por qué? Explíqueme No, no, no es así, negra Venga, mami, venga porque son de la romana Ven acá, mami ¿Con quién diablos te andas? Ah, ok, ok ¡Diablos! Se encontraron ¿Con quién viniste? ¿Qué es lo que Montrón? ¿Qué tú dices del gaga? Dime ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo tú lo ves? ¡Está bien! ¿Es el mejor gaga que ha pasado por aquí ahora mismo? ¡Sí, está bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tú eres una fuente importante de San Pedro! ¿Qué tú dices del gaga? ¡No, no! ¡Ready! ¡Ready! ¡Como este no ha llegado uno más corriente! ¡Ya! ¡Este es el mejor de la romana! ¡El mejor! ¡No hay que hablar! ¡Dime, Montrón! ¡Dime! ¡El mejor! ¡El mejor de la romana! ¡Ya! ¡No hay que hablar!